Dina Vos, ella es directora del Andamion, vamos a poner un poquito de contexto porque bueno, el Ejecutivo pidió específicamente que en esta fase 2 todo lo que es la reapertura de centros de días pueda finalmente continuar con su actividad teniendo en cuenta lo esenciales que son y bueno, poder llevar adelante su tarea. Dina, bienvenida a la radio del Canal del ECO, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, la verdad viviendo una situación con todos los chicos allí en Andamion que contanos para la gente que por ahí no sabe qué rango etario, qué cantidad de chicos, de qué edades y a qué se dedica Andamion. Bueno, mirá, el Andamion es una institución creada exclusivamente para trabajar con niños, jóvenes y adultos con discapacidad desde bebés, que ya presentan desafíos en su desarrollo, bueno, hasta adultos que puedan por supuesto beneficiarse con todo lo que nosotros podemos ofrecer, o sea que no tenemos edad límite. Y la realidad, bueno, tenemos diferentes servicios y yo creo que en este caso por ahí, más allá que yo hable de representación del Andamion, me parece que está bueno, por ahí todo lo que veamos en esto del retorno, es beneficioso para todas las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Independientemente que hicimos una lucha terrible desde nuestra institución para volver a lo presencial, por ahí también está bueno poder como representar a todo otro grupo que también hizo, o sea, parte de esta lucha del regreso a lo presencial. Dina, el tema de la discapacidad realmente, bueno, el año pasado tuvimos notas, lo hablábamos, había quedado muy relegado, muy olvidado y los chicos realmente lo necesitaban, los chicos, los jóvenes, bueno, todas las edades. Y en esta, contanos la regresión que hubo en muchos de ellos, algunos física, otros regresión psicológica, emocional. ¿Cómo vieron el panorama? ¿Cuánto tiempo estuvieron sin que los chicos pudieran concurrir? Bueno, la realidad que el impacto de todo lo que fue el aislamiento y demás, las personas con discapacidad fue enorme. Bueno, pensemos que en marzo 2020, el 19 de marzo específicamente, ya como que tuvimos que cerrar las puertas y hasta este marzo, digamos, no había posibilidad de volver a abrir. O sea, que hubo casi un año donde no recibieron las prestaciones, sobre todo los servicios que son grupales, sea en el Día o Centro Educativo Terapéutico en nuestro caso. Todo lo que es individual, terapias individuales, sí tuvo como una reapertura anterior, pero lo grupal estuvo casi un año. También en nuestro caso, como conseguimos un lugar al aire libre, prestado por el Cruz Santa Marina y demás, un poquito antes incorporamos actividades ahí, pero esto no es posible para todas las instituciones. O sea, que más o menos fue un año con los jóvenes, los niños y los adultos en casa. ¿Qué pasó con esto? En realidad, nosotros vimos como una amplia gama de efectos con respecto a esto, pero en general, gran parte de ellos fue muy negativo. Retrocesos a todo nivel, como vos decías, emocional, cognitivo, jóvenes que tuvieron que volver a tratamientos psiquiátricos que por suerte por ahí ya estaban como más dejados si se quiere o no se necesitaba tanta medicación, pero viste, trastornos en el sueño, en la alimentación, ni hablar en la conducta. Porque era reorganizarse cada día en casa para realizar actividades que nosotros sabemos que la virtualidad llega a mucha gente, pero no a toda. Entonces, había familias muy desesperadas porque por más que uno realmente hemos buscado y se ha trabajado muchísimo, y vuelvo a decir, hablo en nombre de todas las instituciones, muchísimo para poder brindar apoyo y sostén desde lo virtual, es complejo, es complejo. Entonces, ha habido cuadros de personas muy complicadas, es la realidad, y retrocesos en todo, en el habla, el lenguaje, el pensamiento, la comunicación, la conducta emocional, relaciones vinculares. Y te iba a preguntar cómo se puede hoy, digamos, ganar terreno o volver a ese punto donde decir, bueno, acá hubo como un corte, ¿no?, en el progreso y en el proceso. ¿Cómo se puede buscar esa vuelta al camino también en medio de los protocolos que ustedes tienen que llevar adelante en cada espacio? Ese es el gran desafío. La realidad es que eso es lo que nos interpela a todos los que estamos en este tipo de instituciones, trabajando y acompañando a estos jóvenes, niños, adultos y sus familias. Pero lo que sí es real, que cuando en marzo, desde el municipio, nosotros logramos armar las instituciones, toda la gente que conducía a González, que la verdad que nos dio una mano terrible como directora de discapacidad de adultos mayores, se pudo armar un protocolo local, y ahí pudimos volver a la presencialidad. Y la verdad que aunque es una presencialidad más cuidada, o sea, hay que trabajar en burbuja, con un aforo diferente, bueno, la modalidad en verdad cambia bastante, pero cuando vimos el retorno a la presencialidad, las familias rápidamente nos dijeron cómo los jóvenes fueron recuperando cosas que parecían perdidas. Entonces uno dice, bueno, el trabajo anterior de tanto tiempo atrás en ningún lugar estaba. Sí, claro. Entonces eso fue maravilloso, alentador. Pero vamos a decir que cada pasito chiquitito que se da de avance, es mucho esfuerzo, es mucho tiempo. Entonces cuando después se retrocede, después volver otra vez, es un trabajo de hormiga, de paciencia. O sea, no es tan sencillo. Digo, este daño que se ha hecho de que no se puedan ver, de no poder hacer sus terapias, es inmenso. Es inmenso y en muchos casos irrecuperable en el tiempo, ¿no? La realidad es que sí, tal como creo que decía Cecilia, ¿no? Sí. Que estás hablando. La realidad es que es fuertísimo el impacto, aparte lo social, lo que nosotros siempre rescatamos, el encuentro con el otro, así sea un par, ejercita todo. O sea, ellos intentan hablarse y el otro tratar de entender y buscar una forma y buscar la otra y realizar actividades juntos y realizar cosas de cooperación. La verdad que lo que propone el encuentro y lo social, más el grupo de gente que tenemos trabajando, porque la realidad es que es impresionante lo que han hecho para poder lograr rápidamente, digamos, poder generar de nuevo aquello que teníamos cuando estábamos en presencial y aún desde la virtualidad, ¿no? Pero digo, la verdad que el trabajo grupal no tiene comparación con cualquier otra cosa que uno pretenda hacer. Ahora, Vina, ¿qué es lo que se habilitó? ¿Qué es lo que se habilitó ahora? Lo que se habilitó es la posibilidad de que las instituciones que trabajamos con personas con discapacidad, además de educación, porque educación en realidad no tuvo que cortar cuando entramos en el pase 2, como ellos están habilitados por otro ministerio, pudo continuar educación especial, digo, ¿no? Ahora, todo lo que venía de parte de salud que habilita el ministerio de provincia de Buenos Aires, sabiendo que provincia está tan mal a nivel sanitario, eso es lo que cortaron en marzo, perdóname, ahora era un mes atrás, y se habilitó esto, todas las instituciones que trabajamos con personas con discapacidad, podemos retomar nuestra tarea con los protocolos correspondientes. Igual nos cabe aclarar lo siguiente, esto no es para toda la provincia de Buenos Aires, esto pasó con Tandil porque se armó desde Tandil un protocolo en el mes de marzo para las instituciones de personas con discapacidad. O sea, al haber previsto esto, provincia lo que ahora permitió es que Tandil, aún en fase 2, reabra sus instituciones para personas con discapacidad, porque confían en que todos vamos a dar movimiento a los protocolos. Los otros centros que hay en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, ¿no pueden abrir? Hay gente, yo conozco, estoy ligada con gente en todo el país, hay gente que no ha abierto desde marzo 2020, no ha podido reincorporarse desde marzo 2020. También Cecilia, pensemos que las situaciones en otros lugares son distintas, hay gente que solo puede ir a transporte público a su centro, por ejemplo, o los transportes mismos para personas con discapacidad, que si se llenan de jóvenes y eso tampoco pueden circular, porque es peligroso la circulación del virus. Acá en Tandil por ahí sucede que pueden llevar cada uno a su hijo, acomodarse de una manera diferente con mayores cuidados, pero hay lugares donde no ha habido reapertura. Y falta voluntad, falta voluntad también porque... Sí, y más allá de la voluntad de política, ¿crees que también falta sentido común o falta entender sobre la temática? Porque yo pienso en chicos que por ahí el tema del lenguaje o alguna discapacidad por la cual no se pudieran instalar frente a una pantalla o no pudieran escuchar, entonces es muy complejo llegar mediante las herramientas que existían. Pensemos que en ese caso han sido las familias quienes han tenido que ser mamá, papá, hermano y además terapeuta de sus hijos durante muchísimos meses. Claro. Esto agota, tiene un límite y al final la función materna-paterna, que es la que en realidad deberían ejercer de la mejor manera posible, se vio teñida de otras cosas y la verdad que llegó un punto que hubo mucho cansancio. O esto que dicen, hubo gente a la que no se pudo llegar, pero porque sus hijos tampoco se podían sentar, por ejemplo, frente a la computadora, porque tampoco por ahí las familias podían hacerlo, porque no tienen conectividad, porque los dispositivos tampoco son válidos para el tipo de plataformas que usamos. Y porque hay patologías que no lo permiten tampoco, hay chicos que no pueden estar, su patología no les permite estar frente a una computadora más de dos minutos. Exactamente, y uno sabe que en verdad, nosotros muchas veces, o sea, las familias nos decían, les genera más violencia si se quiere, tratar de sentar al hijo frente a la computadora, hacer alguna actividad que le proponíamos, que bueno, dejarlo ser en casa sin recibir esto que estamos intentando dar. Entonces, uno trató de escuchar, o sea, hemos tratado de escuchar todo lo que los papás nos dijeron. Ya ahora, cuando en fase dos tuvimos que volver a cerrar, fue como que la verdad hubo un grupo de padres que se ha movido muchísimo, pero muchísimo, porque dando cuenta de lo que pasaba, así como hay otro grupo de papás que logró adaptarse, porque también uno tiene que ver las dos caras de la moneda. Pudo adaptarse, nos permitió ingresar en su casa desde la virtualidad, acompañó un montón a sus hijos, pero también, por las características de sus hijos, esto fue posible. El otro grupo es el que generó todo este movimiento, porque la verdad que escribieron cartas, han hecho de todo, con mucho amor, porque la realidad que esto fue lo bueno, siempre enmarcado dentro de lo que es el respeto por todo lo que está pasando, y sabiendo que es grave la situación sanitaria, pero sabiendo también que si no dábamos respuesta a esta necesidad de presencialidad, el deterioro de estas personas realmente iba a llegar a un punto que iba a ser irrecuperable, como vos lo dijiste, Cecilia. ¿Ya se han vacunado muchos jóvenes? ¿Han recibido la vacuna? Esa es otra pelea, lucha, o no sé, como llamarlo, que estamos haciendo, desde la mesa de discapacidad y demás, o sea, nos hemos agrupado, por suerte esto generó también que haya mucho agrupamiento en estas instituciones que trabajamos con personas con discapacidad, y bueno, se habló con Martín Aiparraguirre incluso, para que se les dé prioridad a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, ahí hubo algunas cuestiones, porque la verdad que uno entiende que para dar prioridad también hay que pensar que hay otras personas que también son de riesgo, entendemos que es complejo, pero por suerte después que nosotros hablábamos y demás, empezó a haber mucho más llamados, mucho más turnos, o sea, en esta semana nosotros hemos tenido un montón de concurrentes que han sido vacunados con su primera dosis, y ahora estamos en la lucha que, por favor, no se retrase mucho la segunda dosis, y que llamen a todos aquellos que todavía están pendientes. Pero se atrasó un montón, había muy pocos vacunados, y la verdad es que ahora estamos viendo bastante movimiento. De todas maneras, seguimos moviéndonos hasta lograr que toda la población con discapacidad esté vacunada, y también es importante que el personal que trabaje con ellos pueda estarlo. Por supuesto. Y que también es otra de las cosas que estamos trabajando. ¿No ingresaron dentro del plan de vacunación como docentes, porque están como personal de salud, o cómo figuran? Mirá, algunos como personal de salud, pero tienen que tener la matrícula que habilite que es personal de salud, entonces vos por ahí tenés docentes de educación especial que trabajan con vos, que bueno, después los docentes sí, pero si son muy jóvenes tampoco. Bueno, o nada, hay gente, uno tiene talleres, qué sé yo, no sé, talleres de artesanía, de arte, de huerta, de... Sí, especializada en cada una de esas cosas, con algún otro título habilitante, pero que también está en contacto con las personas con discapacidad en la presencialidad. Sí, que como cumplen las generales de la ley... Sí, que trabajan en una institución. La realidad es que es complejo, y yo también entiendo del otro lado a quién le doy prioridad, pero cada grupo obviamente lucha, bueno, defiende lo propio, y nosotros, nada, defendemos a las personas con discapacidad, a sus familias, y a la angustia que han transitado y que, bueno, por lo menos saber que van a poder cada día que les toque, porque obviamente que al ser con protocolos y demás no es que volvemos 100% a fojacero, ¿sí? Sí, sí. Pero saber que van a poder ir, que van a tener ese espacio... ¿A partir de cuándo, Dina? ¿A partir de cuándo? Mirá, esto salió ayer y nosotros con gran parte de la institución hoy ya estamos en presencial, y el resto el lunes, ¿sí? O sea, nos tomamos dos días para acomodarnos, porque además Cecilia piensa que en esto, cuando dijimos volvemos a presencial, ahí también surgió terapeutas mismos que dicen, yo estoy aislada, estoy trabajando virtual desde casa, pero no puedo volver. O sea, entonces también es toda una dinámica. Ahora hay que mantener una bimodalidad. Es presencial para quienes deciden, pueden, eligen y no tienen una alternativa, pero también es virtual para aquellos que por ahí por su condición, o sea, física o lo que fuere, les complica ir a presencial o las familias tienen miedo. Y bimodal, o sea, las dos, para que el que va tres días por semana presencial y está dos en casa, esos dos también reciba modalidad virtual. Todo el mundo tiene la opción de cumplir sus cinco días a la semana. Ahora, la logística para las instituciones... Es muy difícil, es muy difícil. Es muy complicado. Dina, te agradecemos muchísimo y que volvamos pronto a esos hermosos bailes que hacíamos con los jóvenes. Ni hablar, ni hablar. Ya volveremos a todo eso. Ya volveremos. Seguramente, Cecilia. Y gracias porque siempre están apoyando, siempre están presentes, acompañando y escuchando, bueno, a todos aquellos que representamos a algunas personas que por ahí no tienen la posibilidad de decirlo con su propia voz. Así que, un millón de gracias, como siempre. Dina, muchísimas gracias. La licenciada Dina Vos, directora del Andamio, bueno, contándonos la situación.